Bueno, a veces se hace necesario una mirada retrospectiva. O sea, vamos caminando, pero vale la pena pegar un gustazo para ver por dónde es el terreno que uno está atravesando. Y como esta es una muestra permanente de poner la cara y hablar, hay que tener cuidado de que uno no se va a salir de la huella. Y claro, cuando nosotros tenemos ese complejo natural de inferioridad que tenemos la gente del pueblo, aunque sea oculta, pues siempre andamos con miedo. Pero no es el miedo que se siente frente al peligro, es un miedo distinto, es un miedo ridículo. O sea, parece que el que está en defensa es el ego de uno. No sea que haga un papelón, no sea que lo que voy a decir yo sea para burla y me descalifique más de lo que naturalmente la descalificación merece. Entonces, es bueno a veces parar un poco, mirar y decir, bueno, ¿qué papel estoy cumpliendo? ¿Qué función es la mía? Y un poco tarde para averiguarlo, ¿no? Porque ya a la edad que tengo, pues se me hubiera ocurrido esto antes. Pero bueno, hoy quiero tomar esto con calma. Acaban de pasar las fuertes lluvias y vamos a explorar un poco, a caminar. Tenía ganas de salir a tomar aire. Así que me acompañan, por favor. Y no son tantos los recursos que uno tiene. O sea, estamos condicionados por la naturaleza de la conformación de la gente del pueblo. Y entonces es difícil cuando uno quisiera decir un montón de cosas y exponer mensajes o exponer inquietudes o hablar de nuestras flaquezas. O sea, se requeriría más conocimiento. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que está enfrentando un torrente que lo puede llevar la corriente. O sea, que no es tan fácil navegar en esos estados. Pero de todas maneras, como reemplazamos todas esas dudas con la honestidad, con la sinceridad, con el corazón abierto. Cuando no hay mezquindad, o sea, cuando no te estamos vendiendo nada. Cuando no te quiero hacer un argumento para convencerte de venderte algo. Ya yo estoy de salida. Ya se me acabó toda la mercancía que tenía para vender. ¿Acaso me quedan un poco ahí un montón de recuerdos nada más? Entonces, son tiempos buenos porque son tiempos ya de jugar. Son los últimos cartuchos que uno está exponiendo. Ya no hay especulación. La especulación ya se hizo a lo largo del caso mío. La especulación tuvo setenta y tantos años de duración. O sea, el barro ha empezado a especular con la vida a los dieciséis, diecisiete años. O sea, casi son ochenta años que están atrás y que no había inventado ni la mitad de las cosas que están inventadas ahora. Ni teníamos ni la mitad del conocimiento que tenemos ahora. Ni las velocidades que se usan ahora. Ni soñábamos que iban a existir. Entonces, yo vengo de un remoto pasado desconocido, con recursos limitados. Y he atravesado navegando solo. Entonces, no es mucho lo que puedo exponer. Pero eso no me inhibe de que converse con los amigos. Y no vayan a creer que no tengo muchas veces ganas de mostrar mis cartas, de fanfarrear un poco. Porque me he dado cuenta, como he atravesado tanta confusión y he escuchado a tantos sabiondos, y he recogido conocimiento de lo que yo vivía y del recuerdo o de lo que estaba impreso, que estaba escrito, que he leído mucho. Y entonces, me pregunto, porque me he atravesado como quien atraviesa una selva, cuál habrá sido la verdad y cuál habrá sido la mentira. Porque, supuestamente, las que fueron verdades irrefutables terminaron por ser un chasco, un chasquido o una encerrona. O sea, las grandes verdades manifestadas por los grandes intelectuales o los grandes iluminados de los tiempos, al final resultaron una farsa, como tantas otras farsas que lo destruyó el tiempo. Entonces, terminás confundido, te digo la verdad. Cuando más avanzás en el camino del conocimiento o de la curiosidad, por decirlo desde nuestro punto, más desencantos tenés, cosechás, porque te das cuenta que las verdades son todas relativas. O sea, lo que es la verdad para vos o para ustedes, para mí puede ser una incógnita, si acaso, o si no, puede ser una gran mentira. Entonces, no es fácil batallar en este desconcierto de edades final de la tarea. No es fácil, porque en última instancia lo que uno va a dejar es un testimonio de cómo vivió su tiempo. Y cada quien la cuenta desde su balcón. O sea, no todo el mundo habla del tiempo que pudo ser para uno florido, para otro prodigioso y para otro es una gran tristeza, acompañado de frustraciones y de desencantos. O sea, cada quien tuvo su papel en la tarea. Y sobre todo, muchas veces se hace dificultoso hablar sin que te pregunten. Porque cuando te preguntan tenés por lo menos un pie para responder y sustentar las ideas que vas a expresar. Pero cuando no te preguntan, cuando estás como la cotorra o el loro o el perico, hablando sin que nadie te cuestione o que te haga una pregunta, pues es difícil exponer. Y cuando uno expone debe ser cuidadoso, como te dije al principio. Debe ser cuidadoso porque está siempre, cuando no tenés chapa, caminás siempre por el abismo. O sea, de un lado está la tierra firme, el continente, y del otro lado está el abismo. Y si te llegas a resbalar, pues para qué te cuento. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos buscando en el arcón de los recuerdos y de las andanzas, a veces son buenas para uno mismo, independientemente de lo que quede, que sea ya a juicio de los demás. Pero el juicio primero, el más potente, es el que uno se haga con honestidad. Y ese juicio a veces debe ser terrorífico. Como ven, esta clase de videos no son muy frecuentes. Porque generalmente lo que uno expone no llama la atención. O sea, no está uno transmitiendo nada, ni hablando de nadie en especial. Y estos tiempos son tiempos en que uno debe hablar de los demás. O sea, debe hablar de los demás. Y si tiene la capacidad de hacerle una crítica o un cuestionamiento, tiene mucho más efecto. O sea, hablar para que te lleve al pensamiento, hacer un análisis, eso no da resultados, o sea, no da estatus ni da solvencia. Pero es necesario a veces también hablar de esas cosas. Es necesario que hablemos de nosotros mismos y de nuestras incapacidades y de nuestras frustraciones y de nuestros complejos. O sea, es muy difícil hablar de uno y cuestionarse. Pero es positivo porque dentro de esa desnudar la imagen, hay grandes verdades a veces que uno incluso le sirve para uno mismo. Porque yo veo mis propios videos. O sea, yo siento y veo mis propios videos y me hago análisis que a veces son contradictorios. Y muchas veces digo, ¿para qué lo hice? O sea, te confieso las verdades absolutas, que son verdades que sentimos todos. O sea, como a veces que nos ponemos frente a un espejo y por primera vez nos vemos todos los días frente al espejo. Hipotéticamente, pues, nos conocemos. Pero un día nos miramos a los ojos en el espejo y vemos que enfrente a nuestro hay otra persona. Y entonces uno se pregunta o le pregunta o piensa. ¿Y ese tipo soy yo? ¿Y cómo me verá la gente? O sea, inmediatamente recurre saber qué piensan los otros, los demás. Pero el primero que piensa, o sea, el primero que tiene la duda es uno mismo. Te confieso que tenía ganas de hacer un video de este tipo. Yo sé que no es un gran video porque no hablo de nada que te interese. Te estoy confesando o te estoy contando o te estoy señalando una ruta. Que ha sido gris, o sea, una gruta que se ha transitado con mucha dificultad por todas las carencias que uno ha tenido que enfrentar y resolver. Quizás esa ha sido la asignatura más importante de una vida como la vida de una persona del pueblo. Pero yo tenía ganas de hacerte este video porque mucha gente no lo va a interesar. Es muy posible que este video lo vea muy poca gente. Porque se van a aburrir y dicen, está contando su historia, a mí qué me importa. Yo tengo problemas de pagar la luz, de pagarle el alquiler, de que no me alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué me importa la vida de este tipo? Y tienen razón. O sea, cada uno tiene su propio mundo. Entonces hoy te quería hablar de mi mundo. Que no creo que sea muy importante para nadie. Pero, qué sé yo, esas cosas que la vanidad, el orgullo, la egocentría, o sea, la necesidad de dejar un testimonio. Y esta es parte de esa tarea que todo el mundo quisiera hacer. No te creas que solamente soy yo. Me imagino que cada uno de ustedes tendría ganas de dejarle un testimonio a los seres queridos o a los amigos que lo han acompañado en su trayectoria. Pueden hacerlo porque no es un milagro. Es cuestión de voluntad y decisión. Pero, esta es una muestra para que veas que también ustedes, cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo. Y a lo mejor eso se lo va a hacer agradecer en el tiempo la gente que lo quiere mucho. O la gente que lo respeta tanto. Y bueno, en fin, creo que por esto ya es suficiente por hoy. Hemos invagado bastante. Hemos hablado de bueyes perdidos. Hemos comentado sentimientos, inquietudes. La parte secreta que todos guardamos y que muchos la cuidan con mucha actitud de que no se puedan enterar los demás. Otros somos más liberales y los ponemos. Así que creo que con esto es suficiente por hoy. Mañana entraremos nuevamente en el fango, en el barro de la pobreza, de la miseria, de la política, de las esperanzas. O sea, la gente quiere que cambie todo esto porque hay cantidad de gente que ya no aguanta más. Mañana vamos a hablar de esas grandes mentiras que abrigamos, que atesoramos y que queremos resolver. Veremos si somos capaces de hacerlo. Así que te espero. Voy a seguir caminando. Espero que me sigas acompañando. Y como siempre, ya sabés que tienes una cita conmigo. Habrá días que sea la cita más atractiva que otros. Pero bueno, somos humanos. Tenemos nuestras rajaduras y nuestros aciertos. Te mando un gran abrazo y te espero mañana si tenés tiempo.